¿Qué tal? Soy Javier Partida, baterista de Transmetal. Estás en Sliders, la gran revista. Y bueno, el propósito de esto es anunciarles cuál sería el top 5 de mis bateristas favoritos. Y bueno, pues podría decirles que en primer lugar está Daylon Bardo. Luego seguiría Phil Ruth de ACDC. Y luego seguiría Clyde Bourne de Maiden que hizo, que grabó hasta el número de la bestia. Ahí van tres. Me gusta también, este otro maloso que me gusta, pudiera ser el baterista Venture de Crater. Y también el baterista de Rush, Neil Peart, se me hace una verdadera eminencia en la batería. Ese sería el top 5 de los bateristas para revistas Sliders. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!